¿Usted cree que Fiorella y Luigi se entendieron para mandar matar a sus padres? Se presume eso, ¿no? Porque... Usted presume eso. Todo se indica a Fiorella. Y ahí está, qué raro, en este julio entró el señor Nelo Tosina Zavaccia a pedir un apoyo para viajar a Italia, porque también contra su padre ha ido Fiorella. Para hacerle matar. Usted averíguese bien. Estaba en la carceleta, acusándole que quería secuestrar a su hija. Y le rompieron la clavícula y todo eso, lo sacaron. Y bueno, estaba ahí, pero después de un tiempo le iban a tomar preso de nuevo, porque era raro en cárcel, en el cuarto tribunal. Yo he leído el papel. O sea, Nelo estuvo en la cárcel y casi lo mataron. La ha hecho pegar a los policías. Usted sabe que hay policías buenos como malos, ¿no? Y le rompieron tanta o tanda la clavícula. ¿A Nelo a papá? Papá, a papá. Pero lo sacaron y ya la señora, como era una dama, la señora Anita, lo ayudó bastante. Ya. Pero después le dio la casa como un hospicio. Y ahí la casa se convirtió como un infierno. Se mandó a mudar, perdóneme que me exprese así, más claro, no puede ser, el mayordomo Cirilo Antay Jacle. Se mandó a mudar Bernabé Palomino Rincón. ¿El chofer? El chofer. ¿Y qué? Si Fiorella vivía de su madre semanalmente, le mandaba mil dólares al departamento para que mantenga a Alejandrito y para sus gastos y aparte le mandaba en víveres. Ya, tenemos que ir a la publicidad. Y se fueron de frente ahí a vivir Bernabé y Cirilo. Ya. ¿Con qué intención? Siempre ahí era la reunión. Fiorella era mantenida por su madre. ¿Qué podía pagar a ellos? A ver, dígame usted. Ya. Hay algo que da que pensar mucho, ¿no? Ah, sí, sí. Y Fiorella mandó a estudiar para chofer a Cirilo Antay Jacle. Todo eso me he enterado cuando regresé a Trigal. ¿Usted cree que Fiorella mandó a Cirilo y a Bernabé a que ejecutaran el crimen? No creo eso, sino ahí han estado, según como me ha conversado Yanni, han estado ahí, José Llanos Hernández, perdonando la frase, que yo siempre en la sala le digo que es su amante, porque yo lo rechazo, lo desprecio, porque uno de los causantes es él, porque ella es la hermana, se llama Lourdes, y lo ha inquietado a su casa, a la casa de José Luis Llanos Hernández. Ya, bueno, pero él es la pareja de Fiorella. Ahora es la pareja, se habrán casado. A ver, entonces, ¿usted cree que ya no se estuvo ahí? Ya no se estuvo. Estuvo Berrán Bé, Palomino Rincón, estuvo Fiorella. ¿Fiorella estuvo ahí? Por supuesto que sí. ¿Viendo matar a sus padres? Por supuesto, Jaime. Pero estaba embarazada. Eso que tenía que ver, no se veía todavía la embaraza. Por el amor de Dios. Cuando yo he regresado en abril, cuando me han llamado ocho días, después que he escuchado otras cosas... Todo por la plata. Cuando he escuchado esas cosas que ya al final le contaré, ya ni se le veía la barriga, pero se vio desesperado. ¿Por qué? Nelito, cuando entró, hizo cerrar las cuentas de Torito, de Saga, de las tiendas, de todo, para que no saque ni un albider. Ya. Que viva su vida. Entonces, ella misma me dijo, yo he vendido mi ropa, yo he vendido mis zapatos. O sea, Nelito la dejó sin plata. Sin plata. Le cortó toda la... Y la señora Anita dijo que más de eso, no solo que notarialmente lo hizo Nelito, más de eso que le iba desheredar. Ya, ya. Eso estaba visto ya. Ya. Bueno, hasta ahora sí tenemos que ir a la publicidad, pero entonces todo fue por plata. Por plata. Por ambicia. Por la codicia, la codicia. Plata le daba semanalmente. Pero os margaría más plata. Pero ella quería plata. Que así es posible, ella quería toda la plata. Y por debajo entraba, la cocinera le dejaba abierta la puerta principal. Y como esa casa, usted lo conoce, el dormitorio es el tercer piso. El primer piso es de los domésticos, el segundo piso el comedor, la sala y la cocina. Yo bajaba, la encontraba ahí. Entonces, ya ella subía y se agarraba los adornos más valiosos que tenía casi de historia. Fiorella. De muchos antiguos, de sus tías, de sus abuelos. Ya, Fiorella debe estar ahorita con la lechuza. Va a venir con la lechuza, acá le van a sacar los ojos. Fiorella no la debe querer nada usted, ¿eh? Nada. Eso no interesa, Jaimito. Yo estoy con Dios. Ya, bueno. Y yo creo en mi Dios. Y Dios es en toda religión uno solo para todos. Yo también. Yo por el momento soy mormón. Yo siempre me acomodo a la religión que conviene. En este momento yo soy mormón. Porque no quiero que me manden matar. Me explico, ¿no? Y yo con mis hijas estoy súper preocupado. Porque esta moda de las hijas que matan a sus padres por mi vida. Sí, pero, ¿cómo va a ser? Y ahora a mis hijas ya les he dado todo. Toda mi herencia, mi patrimonio, todo está en nombre de ellas. Por si acaso, ¿no? Para cubrirme. No. Sí, sí. Ahora vamos a la publicidad. ¡Sí, ahora vamos a la publicidad! ¡Vamos ahora! Ya, ya regresamos con Alicia Alvarado. Ya volvemos. Estoy conversando con la señora Alicia Alvarado, que fue empleada doméstica de Ana Rosa Bertelo y Nelo Tocini. Y que, bueno, después fue despedida o separada. Y ella se está defendiendo. Porque la semana pasada, los hijos, Fiorella y Yanni, de Ana Rosa Bertelo y Nelo Tocini, la acusaron a ella y a su hijo, Jorge, Kulki Cóndor, de haber matado a sus padres y a su hermano. ¿Por qué está preso Jorge, su hijo? ¿Por qué? Mi hijo está... ¿Concretamente por qué? Bueno, ya, él es un hombre, hace su vida. Él es... Esa es una razón para estar preso, ¿no? Sí, sí, claro. Ya, él... Él... Él tiene que defenderse. Él sabe lo que hace. Ya cuando ya... Ya, ya. Los hijos son hombres, nosotros no podemos ya... Él sabrá cómo se va a defender y él sabe... Ya, pero me da la impresión de que es una joyita su hijo. No es joya. O sea, ninguna persona en esta vida podemos ser joya, todos tenemos errores, pero cuando reflexionamos podemos ser una joyita. Bueno, pero hay errores que son crímenes, pues hay errores que son delitos. Y él está acusado de tráfico ilícito de drogas, está acusado de robo agravado, está acusado de haber matado a Juan Carlos Palomino, entre otras perlas. Ese es falso, Jaimito, le voy a decir. ¿Quién mató a Juan Carlos Palomino? Droga, no lo sé. Droga, sí, fue acusado. Ya. Fue acusado también de robo, pero se ha ventilado en Sarita, en la primera sala penal de la Corte Superior, creo que es. ¿Puede usted averiguar? Él salió absuelto. Absuelto. Y cada vez que ellos me llaman para estas cosas, mi hijo es el pagano de que hay una patraña que a él antes o después lo jalan primero. No, no, pero no, pues tampoco, no, no, no. Seamos justos. Si él está en Lurigancho ahora, ¿no es cierto? Está en Lurigancho. No, pero cuando estaba en Sarita, él salió absuelto. Bueno, bueno, pero digamos, si tiene un prontuario, tiene un historial, algo habrá hecho, pues señora, no lo niegue. Pero le voy a decir, Jaimito. O es un hombre. Cuando fue, cuando fue de droga, sí, pero eso fue cuando tenía 20 años. ¿Cuántos años tiene mi hijo ahora? 40 años. De ahí, hace cuatro años, en Sarita, sí, cuando tuvo 20 años, de ahí todavía le va a estudiar en la universidad. ¿Qué es Sarita? Una cárcel. Una cárcel que se llama Sarita, que pertenece al Callao. ¿Por Sarita Colonia? Sí, 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 sí. Ya. Más o menos por ahí. Eso ha sido el 72. Ya. Bueno, pero lo importante es que su hijo se ha pasado media vida en la cárcel. Y eso no puede ser, pues, porque se corta bien. Él salió, él salió después de cuatro meses. Sí. Absuelto. Usted puede averiguar, Jaimito. ¿Y ahora de qué lo acusan? Ahora, ahora... ¿Por qué está ahora en Uribe? Ahora el acosa es un poquito más fuerte. Lo acusan de haber matado a alguien. Ellos, los tocines verdes, lo acusarán, pero en los jueces, en la sala, no lo acusan de haber matado, sino por haberse juntado con esas personas, eso, qué sé yo. O sea, que él no disparó, sino que él estaba coludido, apandillado, con lo fascineroso. Algo así, algo así. ¿Era amigo, era amigo? Sí, algo así, algo así. La amistad, la amistad. Sí, pues, algo así. Sí. Era un grumo de grupos que estaban ahí, y él estaba tomando ya el carro, y qué sé yo, pero algo así ha sido. La mala suerte, la mala suerte que él justo estaba ahí cuando sus amigos estaban matando. Algo así. No, no, no estaban matando, no estaban matando, estaban tomando, dice... Sí, estaban tomando un molinete, algo... Cervezas, no sé qué. Esa es la mala suerte. Pero ahí, se lo han llevado, yo no sé cómo han sido las cosas, yo no sé, porque de estas cosas, a mí no me cuenta mucho mi nieta, mi nieta es lo que se ocupa de eso. Pero está en algo de eso, esos amigos, uno de ellos han matado. Ya, ha matado. Pero no ha matado a mi hijo, así que me estarán escuchando los jueces y todo eso, y eso ya está en sala. Pero por este tipo porcino, se han demorado sus papeles, porque ya podría haber sido, este, la sentencia hubiera salido ya, porque ya pasó el término. ¿Quién tiene la gripe porcina? No, porque no ha habido entrada para las madres de 60 años, y los papeles no han podido funcionar como debe ser. Ya, ahora entiendo por qué se ha hecho usted mormona, señora. Bueno.